El Estudium Theologicum Salesianum de Jerusalén es la sede de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Actualmente ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener una licenciatura en teología al final de un itinerario de cuatro años. El título académico que se otorga a los egresados es de Derecho Pontificio. Los cursos garantizan una excelente formación para salesianos, religiosos, diocesanos y laicos seminaristas que deseen estudiar teología católica en la cuna del cristianismo. Este año tenemos 50 estudiantes de 20 países. Lo que ofrecemos aquí en el campus de Jerusalén es el primer ciclo de teología, lo que significa que al final del cuarto año del programa reciben la licenciatura en teología. Por eso queremos mantener el campus en Jerusalén, porque tenemos la oportunidad no solo de estudiar teología, sino también de visitar los lugares de Jerusalén y Tierra Santa. Como se ha dicho, que Tierra Santa es la tierra del quinto evangelio. Esto debería ayudarnos a comprender mejor la escritura y la teología. El sábado 15 de octubre se abrió la inauguración del año académico con la canción Amazing Grace y el saludo de bienvenida a todos los presentes, a cargo de Andrei Tochesky, presidente del Estudium. Andrei recordó algunos momentos significativos del año pasado y presentó a los nuevos estudiantes y profesores. Fuera se tomó la tradicional y simpática foto grupal, que distingue cada nuevo año que comienza. El momento central de la mañana estuvo dedicado a la Letzio Magistralis, titulada Reciprocidad entre Fe y Sacramentos, pronunciada por el profesor Andréa Bozzolo, rector magnífico de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. El padre Andréa Bozzolo presentó inicialmente las situaciones pastorales que interpelan la vida de la Iglesia hoy. Después de un breve excursos histórico, se detuvo a analizar el pasaje evangélico de Juan VI, el discurso sobre el pan de vida. Luego destacó cómo las raíces bíblico-teológicas son necesarias e indispensables para elaborar las indicaciones de la pastoral contemporánea. Trato de enfatizar sobre todo cómo la fe no es sólo algo mental, una convicción interna, sino que realmente involucra toda nuestra vida. La fe es un encuentro personal con el Señor crucificado y resucitado, que viene a nuestro encuentro en la liturgia. Por eso los sacramentos, la liturgia, no son algo que se añade a la fe, sino un lugar fundamental en la que ella vive. El Estudium Theologicum Salesianum es fácilmente accesible en transporte público y está a sólo 20 minutos a pie de la ciudad vieja de Jerusalén. Los cursos se imparten en inglés y los estudiantes provienen de todo el mundo. Estoy en mi cuarto año, soy diácono, he estado aquí durante tres años. Soy de Uganda, de la provincia de los Grandes Lagos de África. Estoy muy feliz e impresionado de estar aquí, estudiando en Tierra Santa. Tiene muchas ventajas, especialmente la visita a los santos lugares y la visita a los lugares por donde caminó el mismo Jesús. Me fortalece, fortalece mi fe y me da un buen bagaje para las personas y jóvenes que me esperan en casa después de esta experiencia. Me siento muy feliz de estar aquí y no me arrepiento de este lugar porque esta universidad nos da la oportunidad de relacionarnos, estudiantes de diferentes países, personas de diferentes continentes. Esto nos da la oportunidad de intercambiar nuestras ideas, no sólo ideas, sino también nuestras diferencias culturales. Y eso hace de esta universidad un lugar rico. El Estudium Theologicum Salesianum continúa la tradición académica del antiguo Centro Salesiano de Estudios Teológicos fundado en Belén en 1929, luego trasladado a Tantur en 1949, luego a Kremisan en el 57 y finalmente a Jerusalén en septiembre de 2004.